Ah, pensé que me quería decir algo ahí. Profe, no entendí nada. No entendiste nada. No entendí lo que íbamos a hacer ahora. Ponga atención a la mostra ahora porque lo voy a repetir, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer hoy día en música? Vamos a practicar alguna secuencia rítmica. Hoy es día jueves 3 de abril. El objetivo es percutir secuencia rítmica con un instrumento cotidiáfono. ¿Qué será un instrumento cotidiáfono? ¿Algo cotidiano? Ya, tiene relación con que es algo cotidiano, pero cotidiáfono... Ah, ahí quedaron. No saben lo que es cotidiáfono. Y les voy a comentar que cotidiáfono es cuando uno crea instrumento a partir de cosas que uno tiene. Por ejemplo, con esto yo voy a crear una batería. Y voy a tocar la batería. Eso es un instrumento cotidiáfono. Crear sonidos, crear ritmos a partir de cosas que yo tengo ahí cerquita. Ya, en este caso, en su casa. Primero, quiero que comprendan, que entiendan muy bien el concepto del ritmo. ¿Qué es el ritmo? Es la combinación de sonidos que va en distintos tiempos. Y el ritmo siempre, pero siempre va a cambiar. Eso quiere decir el ritmo. Van a escuchar los siguientes ritmos y los van a identificar. Por ejemplo... Venme un minutito que los tengo por acá. Voy a compartir solo sonidos y van a identificar los ritmos que yo les voy a poner. Ahora sí. Por ejemplo, este tipo de ritmo. ¿Cómo sería este ritmo? Piano. 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 Si les pregunto qué instrumento es, a lo mejor sería piano. Pero el ritmo, ¿cómo es este ritmo? ¿Cómo lo pueden describir? ¿Cómo de melodía? ¿Una melodía? ¿Una melodía rápida? ¿Una melodía lenta? ¿Puede sonar más bien como algo romántico o lo mejor? ¿Cómo valet? ¿Cómo valet? Pero ahí hay otra idea. Amparo. No sé el Amparo, sí la Florencia. Sí, es que Amparo levantó la mano. Sí Florencia, sí sé, no te preocupes. Dulce y suave. Es que a ti le quería decir que yo acabo de llegar, entonces no sé de qué están hablando. Estamos hablando acerca de los ritmos. Les estoy poniendo diferentes tipos de ritmos y ustedes van a ir identificando qué es lo que escuchan de ese ritmo, qué es lo que interpretan de ese ritmo. Agustín López. Es que yo iba a decir si hay materiales. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Querías preguntarme? Sí. No, 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 no hay materiales. No, no te preocupes. ¿Ya? Ya. Escuchen entonces el siguiente ritmo que les tengo. Y lo van a tener que... Escúchenlo primero y después lo vamos a comentar. ¿Ya? Apaga esos micrófonos. Y cuando yo les diga a comentar, levantan la manita y comentamos. Todos con los micrófonos apagados. Nadie los enciende. Siguiente ritmo. Solamente levantando la manito. Solamente levantando la manito. ¿Qué es lo que pueden identificar en este ritmo? ¿Qué tipo de música podemos escuchar aquí? A ver si todos van a participar. Facundo. Batería, percusión. Ya, batería, que es un sonido de percusión. Pero, escuchen bien la pregunta. ¿Cómo es el ritmo? O aquí ustedes lo pueden... ¿Cómo a qué tipo de música lo pueden asociar? Bien, Facundo. Mateo. Lento. Lento. Ya, tú dices que es como un ritmo lento. Alonso, te voy a cambiar el nombre. ¿Cómo hay guastil, Rino? ¿Cómo de percusión? Sí. Sí, es como un sonido de... Un ritmo de percusión. Amparo. Yo encuentro que es como un... Tiene un ruido feliz. ¿Feliz? Sí. Ya. ¿Agustín López? Uno habla de rock. Como música rockera, ¿cierto? Bien, Agustín. Bien, 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 bien. ¿Qué me había levantado la mano, Mateo? Vayan bajando la manito cuando ya les haya dado la palabra. ¿Ya, Mateo? Lo tenía levantado a los cientos propios. Ah, ya no te preocupes. Matilda. Como hip hop. ¿Como hip hop? Se te asemeja como música. La tía también me recordó a los culentos. Ah, te preocupas. Isaac. Igual como la Matilda. Igual. Hip hop. Como hip hop, ¿ya? Es como... Miren, ese ritmo que les acabo de poner... Como decía... No me acuerdo qué me dijo. No sé si Agustín o... Agustín que es como rockero. Agustín, ¿tú me dijiste? Sí. Sí, es un sonido más bien de música rockera. Como rock. Escuchen este. Y después hablan. Ay, me dieron ganas de bailar. Perdón. Disculpen. Pensé que estábamos bailando. Perdón. Ya. Ya. Mateo. La canción... Era como un poco despacio y algunas veces así rápido. Como rápido, ya. Matilda. Bien, Mateo. Matilda, ¿qué querés decir tú respecto a... Me recordó a la cumbia. Es como la cumbia, bien. Es una cumbia. Mi abuela escucha como esas canciones, entonces le dice así como cumbia esas canciones. Bien, bien, bien. Alonso. Como de fiesta. Como de fiesta, ya. Un ritmo como para ir a bailar a una fiesta. Isaac. Salsa. Salsa. Como salsa, ya. Como música salsa. Estilo salsa. Amparo. Es como entre salsa, como dijo un compañero, pero a la misma vez bachata. Como bachata, salsa, ya. Todos estaban bien, estaban cerca porque el ritmo que acabamos de escuchar no es ni salsa ni bachata, pero sí es cumbia, ¿ya? Y es una música movida y tienen toda la razón. Este tipo de ritmo se utilizan para poder bailarlo bien, ¿cierto? Para poder bailarlo en alguna fiesta, qué sé yo. Pero ahora no se pueden ir a fiesta, así que tenemos que bailar en la casa, no quieren bailar. Lucas, ¿me querías decir algo, Lucas? Hace rato me querías decir algo. Ah, Lucas, trata de usar la reacción porque yo me fijo más en la manito de la reacción de su. Ya dime, Lucas. El anterior ritmo. Si era más rápido, si lo sentía como de rock. Ah, ¿lo sentiste muy lento para haber sido rock? Sí. Ah, perfecto, está bien, cada uno puede tener su opinión. Amparo, si te quedo la manito arriba, ¿me querés decir algo? Ya. Ya, entonces ahí pudieron identificar diferentes tipos de ritmos, de acuerdo a la música que les puse recién. También existe la secuencia rítmica, que es una secuencia de sonidos que se van repitiendo y se pueden hacer con la voz, con las palmas, golpes de tambor, o con sonidos con el cuerpo. Ya, niño, no rayen la pantalla porque yo veo que él la está rayando. A mí me aparece el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia rítmica. ¿Cuál sería la secuencia rítmica de este ejemplo? Bien, Mateo, ahí lo está haciendo el Mateo. Isaac. A ver, los quiero ver, los quiero ver. ¿Cómo lo están haciendo? A ver, ¿cómo interpretarían esa secuencia rítmica? A la cuenta de tres todos. Uno, dos, tres. A ver. ¡Bien! Esa es la secuencia rítmica que hay acá, entonces sería un, dos, tres, y luego sería... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Esa sería la secuencia rítmica que les acabo de poner. Miren, vamos a realizar la siguiente secuencia rítmica con objetos cotidiáfonos, como les había dicho. Van a buscar en su casa o en la casa del tío o de la tía del perro donde estén. Ah, verdad que en la casa del perro no pueden estar ahora, me equivoqué. Perdón, qué bruta. En la casa donde estén van a buscar un palo de esos de madera de cocina, miren. O el que tengo yo acá. Pueden ir a buscar una, un sartén o puede ser una paila de huevos, lo que tengan. Yo encontré esta. ¿Y a por qué no hacer? Una cucharita, una cuchara y un vaso de vidrio. Ya Matilda, muévete. Ya Matilda, vamos, 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 ánimo. Profe, hay que ir a buscarlo. Vayan a buscarlo, pues se están quedando ahí sentados, muy cómodos. Ya vayan a buscarlo. Tenemos que ir a buscar todos los objetos. Tenemos que ir a buscar todos los objetos. Tenían que ser eso. Todos los objetos, Mateo, que hay ahí. Ahora, si no encuentran algo, que sea algo parecido, similar. Lucas, ¿qué pasó, Lucas? Que si tenían que ser necesariamente esos objetos. No, no necesariamente, pero ojalá sí. Ahora busca algo que se parezca, que sea similar. Que yo como tambor estaba usando mi juguete chico, con dos lápices, como la que se toca y suena así. Ya ocupa lo que tienes entonces, si no tienes eso. Igual, ahí anda a ver, anda a averiguar si es que dónde estás, tienen esos objetos. Bien, Agustín Aroca, ahí lo tienen. Muéstrale, muéstrale. ¿Profesora? ¿Profesora? Sí, dame. Donde tenemos que buscar, hay un vaso o otra cosa. ¿Un vaso? ¿Un vaso? Sí, un vaso de vidrio o una botella de vidrio. Sí, ahí ya lo traje. Ya listo, Matín, está bien. Aprovechando que estoy, no hay nadie en mi casa, podría ir a buscarlo, ¿yo? Bien, sí, está bien. Estoy con mis perritas nomás. ¿Sí me sirve esto? Sí, sí te sirve, Alonso, sí te sirve. ¿Y los instrumentos de la imagen? Sí, Almendra, usa ese. ¿Pero tienes la cucharita de madera? Sí, acá tengo. Ah, sí, sí te sirve. Tengo la cuchara de... Niños, escúchenme bien, ya se está produciendo mucho ruido en la sala. Ahora, levanten la manito, a ver, todos los que queden a hablar. Yo por aquí estoy viendo ya. Ahora sí, Agustín López. ¿Qué más profesora, aparte de esas cosas? Voy a mostrarlo nuevamente, ¿ya? Agustín López, ¿qué me querés decir? Es que, ¿qué están haciendo que se me fue el internet? Tienen que ir a buscar esos materiales que se ven. La cucharita de madera, cuchara de palo, como uno le dice en la casa. ¿Una cuchara? O si no puede ser una maila del juego. Una cuchara de metal. Y un vaso de vidrio. Anda. Anda, 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 anda. Ya, Mateo, ¿qué me querés decir, Mateo? No encontré estos instrumentos. Que tengo todos los objetos, tengo el salpón, tengo las cucharas, las cucharas de madera y el coco. Muy, muy bien. Lucas. El único que puedo encontrar yo ahora es la tasa, o sea, el vaso. Ya, entonces Lucas, con los lápices que tienes ahí o algo para poder golpear y realizar esta actividad, ¿ya? Ya, aunque no sé si me van a dar permiso. Bueno. Amparo. Tía, yo es que le quería decir que yo incluí un objeto para que tenga como un sonido mucho más distinto. Ay, ¿qué objeto incluíste tú? Una alcancía. Ah, una alcancía, ya. Isaac, ¿me querés decir algo, Lizal? Yo le quería decir que ya tengo los materiales. Perfecto, me parece súper. Mateo, ¿se te quedó la manita arriba, Mateo? Sí. ¿O me querés decir algo? Ya, dime. Y voy a añadir las maras. ¿Qué hicimos? Ya, pero escuchen bien lo que tenemos que hacer primero, ¿ya? Y después ven si pueden añadir otro instrumento. Mateo, pues dime. ¿Qué estoy esperando, Mateo? No, pero es porque tengo que toda la mano arriba. Ah, se me quedó arriba. Ya, perdón. Ya. Miren con mucha atención lo que hay que hacer ahora. Vamos a interpretar la canción debajo de un botón con los instrumentos que tienen ahí. Niños, para que no se genere tanto, 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 tanto ruido entre todos, van a mantener sus micrófonos apagados. Yo sé que es fome y que lo ideal es que podamos todos escucharnos. Yo sé que va a ser súper fome así. Pero es la única forma, si no voy a escuchar ruidos después, un ruido antes y así. ¿Ya? En algún momento, yo sé que en algún momento vamos a volver a vernos en clase y vamos a realizar todas las actividades que tenemos pendientes para hacer ruido en la sala y para poder todos juntos participar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que identifiquen primero? El sonido que realiza el vaso de vidrio y la cuchara. ¿Ya? La cuchara, la de metal. Tengo, quiero que identifiquen el sonido que hace, lo que tenga en el sartén o la paila de huevo, con la cuchara de palo, como le dicen en la casa, o la que es de madera. Uno. Uno. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Al momento de cantar la canción, y yo diga ton, 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 ocupan la madera y la paila. Ton, ton, ton. Y al momento que yo diga tin, 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 van a ocupar el vaso y la cuchara. Tin, tin, tin. ¿Ya? Ton, ton, ton. Tin, tin, tin. A la cuenta de tres vamos a hacer todo junto. Vamos a hacer un ensayo, vamos a ensayar. Un, dos, tres. Ton, ton, ton. Tin, tin, tin. Ah, pero muy bien. Ya. Me van a escuchar y lo van a realizar. ¿Ya? A la una. A las dos. Y a las tres. Debajo de un botón, ton, ton, ton. Que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, ton, ton. Que encontró Martín, tin, tin. Debajo de un botón, ton, ton. Lo hicieron, ¿cómo lo hicieron? Bien, se confundieron, estuvieron así. Ay, qué, ay, ay. Apuesto que estuvieron buscando. Ay, no sé qué, no sé qué. Apuesto que estuvieron así, ¿o no? No, yo vi que varios lo hicieron súper bien. Ya, de a poquito nos vamos a acostumbrar. Yo creo que me faltó. ¿Cómo puede haber un ratón debajo de un botón? Es raro, ¿cierto? Pero entendamos que esto es solamente una canción y no es una historia real. Es que el ratón es más grande que el botón. ¿Cómo se nota que han crecido cuando eran más chiquititos? Solo se lo imaginaban ahora que están más grandes. Pero, tía. Ya, es solo una canción, no es real. Sigamos nuevamente. No se confundan, niños. No se confundan. Pongan atención. ¿Me escuchan bien? Sí. Está perfecto. Uno, dos, tres. Debajo de un botón Que encontró Martín, tin, tin Había un ratón Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin Era el ratón Que encontró Martín, tin, tin Debajo de un botón Algunos se confundieron, mi cara de confundidos. tía, ya no sé qué más, porque no me puedo concentrar bien, esto es solo un tema de coordinación ¿Voy a intentarlo yo? Sí, lo vamos a intentar de a poquito no sé si vamos a participar todos pero sí lo vamos a intentar, quiero que participe y que mantenga su micrófono encendido solamente las niñas del curso, solo las niñas con el micrófono encendido ¿Ya? Sí, hagan callar a la gente de su alrededor, para que no se escuche nada alrededor Ya, Florencia, tu micrófono ya, Antonella también Amparo igual solamente las niñas solamente las niñas los niños, micrófono apagado el niño que enciende su micrófono me voy a enojar mucho, mucho, mucho ya, a la una a las dos y a las tres debajo de un botón que encontró Martín había un ratón ay que chiquitin ay que chiquitin era el ratón que encontró Martín debajo de un botón a ver bien niñas muy muy bien quiero solamente a los varones con el micrófono encendido y poniendo mucha atención ya, solo los niños solamente los niños ya, ahora sí si hay alguien que se sabe la canción también puede cantarla de los niños ya, yo ya me la sé porque mi hermano Diego la escucha y cuando voy donde mi pato el rato la tiene puesta perfecto perfecto si tú quieres entonces puede cantar ya vamos a partir uno solamente niños uno dos tres debajo de un botón que encontró Martín había un ratón ay que chiquitin ay que chiquitin era el ratón que encontró Martín debajo de un botón ¿quién se atreve ¿quién se atreve a cantarla y además a tocar los instrumentos solo o sola levantando la mano pero levanten la manito levanten la manito virtual para que después no se me olvide para que para ir por orden ya todos los que tienen la manito arriba van a poder participar pero pero van a tener que tener paciencia ya voy a partir de a poquito ya partamos por Amparo partamos por Amparo el resto no baje la mano para después acordarme ya Amparo a la una a las dos y a las tres ya no importa Amparo yo te ayudo a cantar ¿te ayudo a cantar? ya ya uno dos tres debajo de un botón que encontró que encontró un martín tin tin que había un rato hay que chiquitin que encontró un martín tin tin que encontró un martín tin tin ¡ay! ¡que equivoqué! no importa Amparo estaba super no importa Amparo ensayala ensayala bien y después me dice ya tía estoy lista ¿ya? ya ya empecemos entonces con ahora Lucas ya Lucas después sigue el resto ya no me ayudé en esta sí porque yo la extrema perfecto ya a la una a las dos y a las tres ya debajo de un botón ton ton que encontró martín tin tin había un ratón ton ton ¡ay! que chiquitin tin tin ¡ay! que chiquitin tin tin era el ratón ton ton que encontró martín tin tin debajo de un botón ton ton excelente Lucas muy bien muy muy bien ¿ya Mateo? Mateo 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 profe me puede cantar la canción usted que yo no me la canso ya bueno pero te quiero ver quiero ver cómo estás tocando el instrumento ok voy a prender la cámara perfecto ya ahí sí ya a la una a las dos y a las tres ya Mateo debajo de un botón ton ton que encontró martín tin tin había un ratón ton ton ¡ay! que chiquitin tin tin ¡ay! que chiquitin tin tin era el ratón ton ton que encontró martín tin tin debajo de un botón ton ton ¡bien Mateo! bien Mateo aunque hiciste trampa Mateo yo no te debería haber cantado no importa no importa lo hiciste bien ya Matilda en la cabeza no Matilda después la gente cocina con eso me da vergüenza me da vergüenza la vez pero vi que era entretenido sí ya ya hazlo a la una a las dos cinco ya ya uno dos tres debajo de un botón que encontró martín tin tin había un ratón ton ton ay que chiquitin tin tin ay que chiquitin tin tin era era el ratón ton ton que encontró martín tin tin matilda me enredé algunas partes porque no me lo sabía y lo estaba leyendo sí está bien está bien esa es la idea también de tener la canción ahí Agustín López digo una cosa que a todos le está pasando a ver qué cosa que siempre en alguna parte le agregan otro tin o otro ton gracias ah ya ya algunos compañeros le están agregando un tin o un ton en cada parte ya fíjense bien entonces fíjense bien gracias Lucas por esa observación ya Guti es que me va a ayudar mi mamá cantando la canción por supuesto ya no hay problema uno dos tres debajo de un botón que encontró martín había un ratón ay que chiquitín ay que chiquitín era el ratón que encontró martín debajo de un botón bien aplauso para el Agustín y para la mamá del Agustín que lo ayudó súper bien muy muy bien Alonso ¿ya Alonso? ya ya contamos uno dos tres debajo debajo un botón que encontró martín había un ratón hay que chiquitín hay que chiquitín el ratón que encontró martín debajo un botón bien Alonso muy bien Alonso excelente vayan bajando la manita una vez que ya hayan cantado ya para yo acordar que que lo hicieron ya espérame Amparo voy con el Benja primero y después contigo ya ya Benja por supuesto me está escuchando ya te escucho Benja uno dos tres tres debajo de un botón que encontró martín había un ratón ay que chiquitín era el ratón que encontró martín debajo de un botón de un botón bien Benja super bien niño espérame un poquito que los perros de la calle Martín ahora que lo pienso el botón o el ratón encontró un botón y debajo del botón había un ratón había un ratón ya Amparo ahora sí hay más que levantaron la mano hay más que se atreven ya Amparo después voy con los otros que se atreven Amparo a la una a las dos y a las tres ya bajo de un botón que encontró martín había un ratón ay que chiquitín ay que chiquitín era el ratón bien Amparo senta que ensayaste ahora sí muy muy bien excelente Isaac listo ya uno dos tres debajo de un botón que encontró Martín había un ratón hay que chiquitín hay que chiquitín era era el ratón que encontró Martín debajo de un botón bien Isaac excelente muy muy bien vamos con Facundo y después con Lanto ya Facundo ya tengo la cámara mala bueno te escuchamos entonces debajo de un botón debajo de un botón que encontró que encontró Martín había un ratón hay que chiquitín hay que chiquitín era el ratón que encontró Martín debajo de un botón bien Facundo esta era como la versión remix así como rápido bien se me ocurrió por la feza que me dio Facundo bien bien Facundo ya vamos con Lanto Matilda dime Facundo cuando dijo que tenía la cámara mala sospecho mucho porque la anterior clase la había aprendido ah que a lo mejor estaba en otro computador sí a lo mejor estaba en otro dispositivo ya se me ocurrió el reto de como canto Facundo ya ya Lucas vamos con Antonella ya y después digo el reto ya bueno ya Anto uno Anto a la una a las dos y a las tres debajo de un botón que encontró Martín había un ratón ay que chiquitín ay que chiquitín era el ratón que encontró Martín debajo de un botón bien Antonella excelente alguien más que se atreva Isaac tienes la manito arriba o se te quedó arriba se le quedó arriba te voy a bajar la mano ahí te la bajé ahora ahí te la bajé y te la volviste a subir bájala Isaac y ahí ya niños quiero que sepan esto antes de continuar y que el que el que Lucas diga el reto que tiene no sé qué quería decir el Lucas pero ahí lo vamos a escuchar quiero que sepan que la próxima clase tarea tienen que tener una pequeña secuencia rítmica que no dure más de un minuto ahí ustedes ven ustedes inventan una de la canción que ustedes quieran si quieren no sé los pollitos dicen ahí ustedes van inventando una canción y que tienen que tener una secuencia rítmica con objetos cotidiafonos ya igual como lo hicimos el día de hoy pero con otra escúchame primero porque después no entienden y se pueden acompañar si ustedes gustan se pueden acompañar de una canción ya aquí está la rúbrica que de evaluación para la próxima clase el uso de instrumentos cotidiafonos la coherencia en el ritmo la fecha de presentación que tiene que ser la próxima semana y el respetar a sus compañeros cuando estén realizando la presentación ahí está la tarea para que le saquen una foto ya ahí ahí sí pero se la puede mandar por el whatsapp ya es que sí se la voy a mandar por whatsapp voy a ver ahí cómo lo cómo lo puedo hacer ya no hay problema lea lucas lea lucas dime el reto es que intentemos transformar la canción infantil en una canción de rock and roll ¿cómo se te ocurriría a ti transformar esta canción en rock and roll? el tener un ritmo distinto como en vez de debajo de un botón ton ton no debajo así como lo hizo Facundo que lo hizo rápido 10 ya podría ser también podríamos podríamos dejar podríamos hacer una clase de eso de cambiar canciones cambiar el ritmo de las canciones sería una buena idea también antes de ya vamos a hacer eso en alguna clase la voy a preparar para que nos podamos entretener en eso también ya escúchenme bien antes de irnos todavía nos queda tiempo quiero que escuchemos esta canción debajo de un botón y que veamos y que veamos el video denme denme un minutito un minutito ya dígame con mis teclas quería hacer la canción así debajo un ratón así ah con las teclas ya no se te vayan a echar a perder esas teclas no ay tiene luces puedes hacer la tarea de la próxima clase con eso si ya Amparo dime es que tía yo le quería decir una idea que también puede hacer en alguna clase que por ejemplo poner una canción y el que se sabe la canción levanta la mano y la canta ah como adivinar la canción yo no me voy a saber ni una porque la mayoría se me ocurrió otro reto ¿qué reto? el reto es no poner la letra de la canción y solo el ritmo y adivinar qué canción es ya ya la letra perfecto ahí vamos a realizar estos retos ya niños quiero que hagamos y que interpretemos esta canción con los con los elementos que les pedí pero que la escuchemos ya la cantamos la escuchamos y tocamos los ritmos como corresponde recuerden ton 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 tin 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 espérense ahora sí a la una ahora sí debajo de un botón que encontró martín tin 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 había un ratón ton ton hay que chiquitín tin tin hay que chiquitín tin tin era el ratón era el ratón ton ton que encontró martín tin 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 me equivoqué Chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró a Martín, tintín, debajo de un botón, tontón. Bien niños, ahora sí quiero que... Ya puedes poner la canción de nuevo para escucharla de nuevo. Ya, vamos a observar el video ahora, antes de irnos, así que para que lo puedan observar. No se escucha. No. Y recién, recién me dicen, ahora sí. No se escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo de un botón, tontón. Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo de un botón, tontón. Ya niño, ¿entonces les quedó claro la tarea para la próxima clase? Sí. Perfecto, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido en esta clase, que les haya gustado la participación. Nos vemos entonces mañana para arte. Yo, tía, me quería preguntar algo, era que se me ocurrió una idea. ¿Qué idea? Para cualquier, para arte o para música. A ver, ¿qué idea? La idea. Que sería como juntar las dos cosas. Juntar arte y juntar música, y hacerlo en un solo día, dices tú. Sí. Puede ser, pero ahí yo no decido, pues, exacto. Esa no es mi decisión. Ya, yo les voy a decir si les tengo novedades respecto a eso. Ya niño, nos vemos mañana para arte, no hay materiales, no se preocupen, solamente su bloquera, su cuaderno, sus lápices, y eso sería. Chao, que estén bien.